¡Hola a todos amigos del canal de YouTube de Poker y Ajedrez.com! Os habla, como siempre, el maestro Fide Oscar de Prado y hoy traemos la tercera entrega de la presentación del libro de El Sistema Londres. Como sabéis ya mucho, es un libro que he escrito, quien os habla y que se acaba de publicar hace bien poquito en la editorial española Chessy. Estamos haciendo una serie de vídeos sobre lo que podéis encontrar en el libro, tratar de acercar un poquito más esta apertura y explicar algunas de las ideas. Hemos visto una introducción, un par de partidas históricas y ahora empezaremos el repaso por los capítulos como está dividido el libro. En este caso, el capítulo 1 sería Londres contra la Grunfeld. Y vamos a ver un resumen y una partida de las ideas principales contra la defensa Grunfeld. Bien, podemos hacer D5 primero o después. Aquí E3 también. Hay otro orden interesante que nos vale contra Grunfeld e India de Rey, que es la jugada caballo C3. Esta jugada normalmente, las negras, el jugador de Grunfeld o el jugador de India de Rey, que quiere jugar, no quiere que le hagan E4 y pasar a una Pirc, pues va a jugar aquí D5 normalmente. Y esto daría lugar al llamado ataque Barry, que también analizamos en el libro y de que también veremos un ejemplo porque abarca contra las dos aperturas. Y bueno, aquí siempre hay que tener en cuenta la pequeña guerra psicológica de la apertura. Cuando juegas caballo C3 y amenazas E4, pues tienes que saber que tu rival no sea un jugador de India de Rey y te juegue simplemente a lo mejor D6. De jugar D6 y pues jugar dama D2, interesante, con idea de enroque alfil H6, y si no haga E4 y enroque y estamos en una defensa pir, con una variante con alfil F4, pues también tranquila. Normalmente, ya digo, salvo que depende un poco el repertorio de contrapeón Rey, pero sí que sería la alternativa interesante. Jugar E3 es la principal, enroque, alfil E2. Como la mayoría de aperturas, cuando, digamos, las negras hacen fianchetto, normalmente colocamos el alfil en la casilla E2, ¿no? O, bueno, puede ser también en C4, aunque en el libro hay alguna variante en la cual se coloca en D3. Normalmente, en D3, esta diagonal funciona mejor si el peón está en G7 y las negras juegan con D5, E6 y el alfil por allí. Tenemos la diagonal abierta y normalmente funciona mejor. En la India de Rey lo vamos a sacar siempre en E2, a veces puede ser C4. ¿Por qué? Porque cuando en E2, si lo colocáramos en D3, cuando las negras juegan D6 y en algún momento hacen E5 tocando el alfil, también pueden amenazar aquí E4 y harían un doblete, ¿no? al alfil. Entonces, suele colocarse ahí en ese sentido en E2, pues para evitar ese tema. Otra idea de jugar alfil E2 en algunas variantes, en el barri y en demás, ¿no? Es, por ejemplo, si el caballo avanza luego a E5, también el alfil apoya a la jugada H4-H5, por ejemplo, que eso lo veremos más adelante en el ejemplo del barri también. Y, digo, aunque se puede colocar en D3 el alfil, porque ahora, sobre todo si las negras han jugado D5, aquí no lo han hecho, por eso es mejor jugar a E2, ¿no? Por ejemplo, si aquí el negro ya hubiera jugado D5, veremos que sí es posible jugar alfil D3 también, ¿no? Porque ahora, cuando hagan E5, no se va a amenazar E4 y ganar una pieza. Pero normalmente, la casilla más recomendada es alfil E2. Aquí el negro juega con D5 y el blanco H3. Bien, de nuevo, tenemos el dilema típico de cuando o no jugar H3. En este caso, contra la Grunfeld, se puede evitar jugar H3. De hecho, en alguna partida también lo analizamos. Siempre hay que tener en cuenta el tiempo de H3 o no, pues las variantes con caballo H5, aunque normalmente con alfil G5, alfil H4 y en su momento retirar el caballo para tocar el caballo de H5, las blancas suelen quedar bien y evitar que las negras les cacen su alfil. Pero, bueno, en este caso es H3 la otra alternativa, guardándonos el sitio para el alfil de H2. Y el negro suele jugar con C5. Bien, C3 y ahora Db6. Bueno, aquí en la Grunfeld hay varios órdenes. Por ejemplo, una de las alternativas interesantes que puede jugar el negro aquí, por ejemplo, es con B6. Se puede jugar con B6, también damos partidas en el libro. Y la otra alternativa interesante también es caballo C6. Caballo C6 normalmente suele transponer tras caballo Bd2, por ejemplo, y ahora dama B6. Hay una partida de Allian of Kramnik, de Blitz, pero bueno, no suele ser tampoco lo más habitual. También tenemos otra idea interesante. En este caso, bueno, la salida de la dama es bastante típica para presionar el peón en B2. Y aquí las blancas normalmente juegan dama B3, ¿no? Enfrentamos el cambio y caballo C6 suele ser la jugada principal, ¿no? Por ejemplo, bueno, C4 lo vamos a ver después porque es similar a lo que sigue. Y la alternativa principal en estos finales es que dama, bueno, cambiar no finales, posiciones de apertura, en la cual podemos pasar a un final rápidamente. Aquí este tipo de final, C por D, E por D, y ahora, por ejemplo, pues hay varias jugadas. Imaginaos, pues caballo C6, que es una jugada natural, caballo Bd2, alfil F5, B4. Aquí las blancas creo que tienen una, bueno, una posición medio juego, transición al final bastante cómodo, ¿no? Tienen la columna A abierta, esta mayoría aquí de peones, se puede intentar jugar en el flanco de dama, llevar el caballo a C5 y A5, el alfil sigue teniendo buen juego. Este alfil es más pasivo, este también apunta un poquito al aire, y la ruptura E5 no es tampoco, de momento, factible ni realmente peligrosa. Si las negras la consiguen, siguen quedando con un peón D. Entonces son finales, posiciones un poquito más cómodas de jugar para el blanco, a pesar de cambiar las damas, y ventajosas. Entonces normalmente las negras juegan de esta manera, caballo Bd2, jugada natural, y ahora C4. Bueno, tratan de cerrar aquí en el flanco de dama y propiciar que sean las blancas las que cambien en B6. Y ahora esta es la principal receta blanca, o clave blanca, contra la Grunfeld aquí, para no tener que cambiar las damas en una mala posición, es la jugada dama A3. Hay que acordarse aquí. Aunque es cierto que aquí se han jugado otro tipo de posiciones, como por ejemplo, dama C2, el propio Karachev, en lo que vamos viendo en la partida, contra Kraming, en un bridge, había jugado dama C2, pero aquí el alfil gana tiempos, y aquí las negras tienen rápidamente su contrajuego de peones aquí en el flanco de dama, y la posición está equilibrada. Cambiar damas en A6, no lo recomiendo tanto, porque realmente, hombre, es una posición equilibrada, pero aquí el final es cómodo. Ahora cambia la diferencia. Ahora son las negras las que tienen la columna abierta, y las que van a iniciar la secuencia rápidamente, con B5, B4, y llevar sus piezas a tocarnos un poquito los peones del flanco de dama. También ahí suele jugarse esta maniobra, caballo D7, B6 y A4 para tocar el peón de B2, y luego colocar aquí el alfil. Y bueno, este tipo de finales normalmente, por ejemplo, enroque B5 y A3, y aquí, por ejemplo, se ha jugado, por ejemplo, torre 8, la comunidad de 5, alfil H2, torre A6, torre 1, H5, cuestión igualada, Pizela Naizic, Naizic, el jugador ucraniano, difícil de pronunciación, alfil F5 también estaría bien, torre 1, por ejemplo, o G4, en Trehumar, Sriram, o Kosik-Paklovik, torre F1, pero básicamente son posiciones bastante equilibradas. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Justo en las variantes donde el alfil está fianchetado, el alfil de las negras, y no nos molesta por esta diagonal, tenemos la jugada D3, que en las posiciones normales con D5 y E6, el alfil suele estar en E7 o en D6, no tenemos esta opción. Y esta es la idea, ¿no? Rápidamente tratar después de jugar B3, en cuanto no sea posible, e intentar abrir aquí el flanco de Dama y mantener una cierta ventajilla. Dama D8, en este caso la Dama se retira, porque una vez que ha llegado ahí, ni come el peón de B2, ni cambia las damas, pues la idea de la Dama es retirarse y propiciar en algún momento determinado un contrajuego con B5, A5 y B4, ¿no? Contra la Dama. Hay otras opciones, por ejemplo, si alfil F5 ya es buena la idea, B3 directamente, tratando de, por ejemplo, tras peón por, peón por, pues creo que las blancas están un poquito mejor aquí, ¿no? Tenemos un mejor juego en el flanco de Dama, la columna abierta, podemos aquí jugar C4, B4, tener cierta ventajilla. Esto se jugó en Colef, Lailo, una partida que ganó el blanco, por ejemplo. Dama D8 creo que es un poco mejor, y a B3, B5, tratando de sostener el punto fuerte C4, que también es importante, ¿no? En Roque, aquí se podía tomar directamente, torre B1, alfil F5 y torre B7, ¿no? Y creo que el blanco ya ha estado aquí un poquito mejor también. La gran diferencia, la marca, el dominio de la columna B, de momento las negras no pueden pelearlo, porque está el alfil de F4, que es un alfil muy importante en el Londres y que muchas veces juega un papel decisivo. También Dama B2 podría ser interesante para, en algún momento también, amenazar comer o jugar a 4. Bueno, en Roque también es natural, caballo D7. Esta es un poco dudosa, el negro quiere intentar jugar a lo mejor E5, llevar su caballo, o incluso F6, E5, puede ser un plan, tratando de romper y dar vida al alfil, y también llevar el caballo por el flanco de Dama. Pero creo que era mejor alfil F5. Y contra alfil F5, pues, bueno, el blanco a veces puede jugar en esta manera, con ideas de G4, ¿no? Y quizás quedando un pelín mejor, ¿no? O sea, alfil D7, caballo E5, alfil E6, Dama B2. También Dama B2, más tranquila, A4, A6, torre A2, tratando de doblar ahí en la columna Dama, también con una posición un poco más cómoda, siempre con una ligera ventaja blanca, ¿no? Caballo D7 es una jugada peor, ahora tomamos en C4, tomamos, tomar de peón D en este caso es peor, porque se deja rápidamente, por ejemplo, la columna torre AB1 y contra E5, bueno, A6 se puede jugar torre por B5 y comemos un peón limpio, y contra E5 de por E, aquí hay clara ventaja blanca. Entonces tomamos de peón y E4. En este caso, Grachev quiere abrir el centro directamente, jugador ruso, fuerte jugador de maestro, que es también habitual del sistema Londres. Y quizás Dama A4 para tocar directamente un poquito las debilidades, alfil B7, torre AB1, caballo B6, y ahora Dama B5, creo que también daba una cómoda ventaja por el dominio de la columna B, ¿no? Y aquí vamos a tener también el plan de A4, A5, en algún momento determinado podemos venir con E4 también y tratar de romper estos dos peones que al final acabarían, acabaría quedando débil el peón de C4, ¿no? Si lo dejamos aislados. E4 juega las negras E6, tratando de reforzar, aquí quizás era mejor caballo F6, y a E6, Dama D6, ¿no? También deja un nuevo hueco que aprovecha la dama para infiltrarse también en una casilla. Había varias jugadas buenas, tomar la columna B siempre da ventaja, tomar la columna E, que también se puede abrir, e incluso alfil D1, que veremos más tarde esta maniobra. Caballo de B8, jugada un tanto pasiva, y las blancas aquí simplemente cambian damas. Jugar un dama por D8, como la dama está defendida por el alfil, tampoco era necesario. Creo que torre F1 de nuevo, por ejemplo, la que habíamos comentado antes, incluso torre AB1, o llegar incluso a cambiar, son jugadas todas naturales, ¿no? Torre 1, peón por, peón por, torre 1 o torre AB1, en todas con una buena ventaja. Comer en principio también, y ahora torre FB1. En este caso utiliza la torre de F, pero bueno, era interesante jugar alfil D1 primero, para pasar el alfil a esta diagonal, veremos luego de nuevo esta idea. Alfil A6, y alfil D1. Ahora por fin la juega, aunque aquí E por D, E por D, y ahora me gusta mucho esta idea blanca. Caballo F1, con idea de caballo E3. El caballo está muy bien colocado aquí, presionando, seguimos teniendo el dominio de la columna B. Fijaros que este alfil realmente choca contra un muro, no tiene ninguna actividad, y este alfil, sin embargo, es fortísimo, porque tiene el dominio de esta columna, y sobre todo impide que las negras luchen por la columna B. O sea, es una posición de material simétrico, pero que claramente aquí el valor de la situación de las piezas determina un factor para dar la clara ventaja al blanco. En este caso es la lucha por la columna abierta, y un alfil superior al otro, y las negras no pueden componer resistencia por ahí, tal vez habría que tratar de intentar venir con el alfil F8, e intentar cambiarlo en algún momento. Bueno, alfil D1, caballo D7, se cambian, y alfil A4. Buena idea, colocando el alfil en una posición más activa, atacando el caballo, torre C8, y ahora otro bonito concepto estratégico del blanco. ¿Cómo seguir? Bueno, aquí las blancas podían intentar, bueno, la maniobra esta de llevar el caballo E3 no era mala, también volver con esta torre aquí, o tratar de ocupar otra columna y volver con la otra B, podría ser una opción. Pero aquí tenemos un concepto interesante, ¿no? En teoría, nuestro alfil es bueno, ¿no? Por sus peones en blanco, y este alfil se supone que es bastante pasivo, pero este alfil, aunque esté pasivo, está haciendo una labor importante, y es controlar la entrada de la torre en séptima, y también controlar la casilla B5. Entonces, ¿qué decide hacer Granchet? Pues una jugada muy interesante. Alfil B5, en teoría, cambiar su alfil malo, perdón, su alfil bueno por el alfil malo del negro. ¿Pero qué quiere conseguir con esto? Pues dos puntos. Uno, poder entrar en B7, aprovechar realmente la séptima con la torre, ya que el alfil sigue dominando la gran bagonal, y las negras no pueden pelearla. Y también, de paso, al conseguir el punto B5, voy a poder doblar mis torres, y también ataco el punto D5 con otra pieza. Es una jugada bastante buena idea. Entonces aquí, bueno, el negro come, alfil por B, torre por B, y caballo F8. Bien, aquí juegan G4. Esta jugada quizás es un pelín dudosa. Creo que era mejor irse directamente, alfil H2, y a caballo E6 meter la torre en B7, torre en E8, caballo F1, y torre B5. Tocamos el peón, caballo E3, y bueno, alfil por, peón por, y las blancas mantienen ventajilla en esta posición. G4, caballo E6, y, curiosamente, aquí el blanco jugó alfil G3. Aquí la mejor jugada era hacer alfil E3, A6, torre B7, torre B8, torre AB1, y torre B8. Vemos que las blancas con esta serie de jugadas fueron perdiendo su ventaja. Y el motivo de alfil G3 es que permitía a las negras un contrajuego muy interesante, que algunos de vosotros, a lo mejor ya habréis intuido. Aquí las negras jugaron torre D7, pero dejaron escapar una muy buena oportunidad. Aquí había un motivo táctico, y la jugada alfil, perdón, alfil por D4, hay varios sacrificios, pero el mejor es alfil por D4, tras peón por, caballo por, torre B7, y ahora C3, y aquí tenemos caballo por, caballo por, caballo B3, jaque, rey G2, es lo mismo, y D4. Aquí los peones son muy peligrosos, y las negras tienen muy buena compensación por la pieza. Era una opción muy interesante, que el negro dejó escapar. Se podría entregar de caballo, peón por, alfil por, torre C1, alfil G7, también es interesante, cualquiera de las dos. Pero bueno, jugaron torre D7, torre E1, era mejor torre A B1 también, H6, sigue valiendo alfil por D4, caballo por, caballo por, caballo B4, sigue habiendo compensación para las negras, caballo F1, jugada dudosa, y ahora incluso, ahora incluso alfil por D4, ya daba clara ventaja al negro, alfil por D4. Torre por E6, vemos que peón por, caballo por, es ventaja decisiva, porque ahora tenemos un hack en F3, entonces torre por E6, y aquí F por E6, muy buena, peón por, C3, torre B3, C2, alfil F4, torre aquí, alfil C1, torre por, caballo por. Varios golpes tácticos, y ahora tenemos, una posición, muy cómoda, ¿no? Por ejemplo, torre E3, y torre B8. Tenemos pieza de menos aquí, pero peón en séptima, muy peligroso, y las negras tendrían, incluso ventaja. Rey H7, Rey G2, de nuevo era caballo E3, alfil F6, y por fin caballo E3. Las blancas vuelven a tener, ahora una cómoda ventaja, y ahora sí, de aquí a final de partida, pues ya, la vuelven a aplicar bastante bien. Torre D8, caballo C2, otra idea, otro plan aquí blanco, podía ser jugar H4, torre 8, A3, alfil E7, caballo B4, alfil por, peón por, F6, torre A1, Rey G7, H4, buena idea, y Rey F7. Torre A6, entrando con las torres en el flanco de dama, torre C8, y G5. Este es un concepto muy interesante, las blancas entregan un peón, sobre todo para conseguir, la casilla C5, o E5, que ahora mismo, el caballo, estaban muy bien puestos, y me estaban molestando, ¿no? Entonces, tras peón por, peón por, claro, a F por G5, a F por G5, torre por C6, torre por C6, y caballo E5, ahí está, pequeña combinación. Entonces, tomaron de caballo, y ahora caballo por, peón por, y torre C5. La torre esta, que estaba activa, pero sin casillas, un poco rara, consigue entrar en juego, con efectos decisivos. Veis que el alfil, una vez más, sigue dominando estas casillas importantes, y así las torres negras no pueden defender el caballo. Es decir, el caballo tiene que mover, y ahora alfil E5, de nuevo ahora, utilizando nuestra mejor posición, y la entrada de la torre. A pesar de peón de menos, aquí las blancas tienen clara ventaja, ¿no? Sus piezas son activas, las torres sobre todo, hay debilidades, en la estructura negra, el alfil es superior al caballo. Torre F8, comer en C5 tampoco ayudaba, torre A5, torre A8, y ahora torre A1. Muy buena fase en esta clase de la partida del blanco. Tratando ahora de recolocar su torre, para entrar por aquí, y ataque al rey con las dos torres y el alfil. Aunque rey G7, torre B7, por ejemplo, rey G4, y comer en G5, también era una forma de conseguir una ventaja decisiva bastante fácil. y torre B7. Era necesario, este es un error, era necesario, torre A de 8, y aquí torre H1, torre F8, y bueno, hay ventaja clara blanca, con torre H7, torre E6, tenemos varias formas de concretar, en este caso, torre B7 es una jugada mala, y aquí jugó torre H1 primero, aunque ganaba más directo, torre F6, jaque. No vale rey G8, por torre H1, y a rey E8, torre H1, rey D7, jaque, torre por G6, vemos que así, si caballo por, perdón, es jaque, no, es jaque la descubierta, así, torre G6, rey D7, torre jaque, rey aquí, y ahora tenemos esta secuencia, torre E6, rey D7, torre por, rey por, jaque, y comemos una torre, con esta combinación, ganaba un poco más rápido, torre H1, torre B6, de nuevo, torre A1, caballo C8, torre por, torre por, aquí hay varios planes, de ganar, llevar el rey hasta G5, y tomar el peón, luego jugar B5, B6, torre A5, rey E6, torre 1, caballo D6, y ahora, alfil por D6, rey por D6, torre E5, los peones ahora caen en masa, torre por, torre por, intentando crear contrajuego, las blancas se defienden, el peón de F, torre C5, y bueno, va a caer el peón de C4, y las negras decidieron abandonar, una partida que se jugó al año, entre Grachev y Rachmanov, en Moscú, en el año 2007, y bueno, como, pequeño resumen, del, del, contra la, contra la Grunfeld, que ya os digo, aquí podemos empezar a jugar, bueno, caballo C3, también transpondría al Barry, este es el propio ataque Barry, también lo veríamos más adelante, y también, por ejemplo, aquí, C5, C3, aquí hay una idea, también, bastante interesante, para el negro, que es, muchas veces, tomar, C por D4, podemos tomar, E por D4, ahora o antes, y aquí, ahora, por ejemplo, hay varias opciones, como, por ejemplo, caballo C6, también, es interesante, este tipo de posiciones, o incluso, a veces, caballo C5, cuando las negras cambian, en el centro, y tomamos con el peón E, muchas veces, vamos a, transponer, a una, a la variante, de la Karocan, la variante del cambio, aunque no lo parezca, pues, esta posición, E por D, C por D, que se juega, muchas veces, aquí, tenemos, la jugada, C3, por ejemplo, caballo C3, caballo C6, ¿no? y, hombre, es cierto, que la mayoría de las veces, también se juega, con alfil D3, que también se puede llegar, pero también se ha llegado, con alfil F4, por ejemplo, ¿no? caballo F6, y, caballo F3, y ahora, por ejemplo, a veces juegan el negro con G6, y, de nuevo, bueno, aquí es un poquito mejor, alfil D3, casi siempre, pero, también se puede, acabar llegando, ¿no? es, en algunas posiciones de, ya os digo, de la Grunzel, por ejemplo, aquí, H3, T5, si, por ejemplo, aquí enrocáramos, etc., pues, volveríamos a estar en ese tipo de posiciones, ¿no? Y la alternativa también es B6, que os había comentado, por ejemplo, esto también se ha jugado, bastante, es otra buena opción, para el negro, normalmente contra B6, lo que vamos a hacer, es jugar también, en el flanco de dama, y, eh, tenemos, por ejemplo, aquí, tras caballo B2, alfil B7, no, esto serían jugadas, eh, más o menos, eh, naturales, y enroque, por ejemplo, enroque, tenemos la jugada caballo C6, muy habitual aquí, por ejemplo, para el blanco, dama B3, dama C8, torre D1, alfil A6, tratando de cambiar los alfiles, y aquí, alfil por A6, dama por A6, A4, es una posición también, bastante jugable, y, bueno, el blanco también consiguió, cierta ventajilla, una partida, que también comemos en el libro, Bauer contra Romain, Eduard Romain, y, es otra opción, eh, para, también para el negro, ¿no?, jugar con, con B6, bueno, básicamente, son las ideas, bueno, un resumen de las ideas, está mucho más ampliado en el libro, y más analizado en detalle, todas las opciones, aquí en los vídeos, no nos da para tanto, si, haceros una pequeña aproximación, y quedarse un poco con, con la idea, ¿no?, la clave en este tipo de posiciones, cuando las negras suelen jugar con Dama B6, tenemos que saber que el cambio aquí, el final este es favorable para nosotros, y que cuando nos obligan a cambiar, tenemos la jugada Dama A3, con un rápido B3, en el flanco de Dama, ¿no?, y claramente este tipo de posiciones, eh, cuando abrimos luego con B3, sobre todo la diferencia de los alfiles, ¿no?, el de F4, bastante más fuerte que el de G7, en la mayoría de, de la partida, creo que nos da, eh, un pequeño plus, bueno, esto ha sido el resumen, seguiremos, eh, más adelante, eh, pues, haciendo nuevos vídeos, tratando de desganar un poquito más, pues, Londres contra cada, cada tipo de apertura, hoy nos tocó ver un pequeño resumen de la, de la Grunfeld, y, nada, seguiremos, eh, con otra entrega con el ataque Barry, que nos vale contra Grunfeld, India de Rey, que también, es un arma que el jugador de Londres, pues, puede incorporar a, a su repertorio, así que como siempre, os animo, eh, a que, con vuestros comentarios, compartir el vídeo, suscribiros al canal de Youtube, y ya sabéis, los interesados en el, en el libro, pues, escribir un correo a info, arroba, poqueriajedrez.com, venga, saludos.